Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, y no me da dolor Que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Jorge Álvaro Villalobos Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Sabor Por las cargas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüite y coco para matarla ser Agüite y coco yo tengo que beber Agüite y coco para matarla ser Agüite y coco yo tengo que beber Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar Esa forma que tienes de mirar El perfume que dejas al pasar Agüite y coco para matarla ser Agüite y coco yo tengo que beber Agüite y coco para matarla ser Agüite y coco yo tengo que beber Agüite y coco para matarla ser Agüite y coco para matarla ser Agüite y coco yo tengo que beber Agüí te cojo para matar la sed Agüí te cojo conmigo que bebé Agüí te cojo para matar la sed Agüí te cojo conmigo que bebé Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Agüí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Agüí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Agüí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Agüí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán y Jairo Lozano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Agüí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Agüí Dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un turbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra a su pollera Y al leñar su cadera Sobre tu altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sorosita Cinta Baila Sudecita Y abriendo los brazos Baila 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 Que mi novia Si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra a su pollera Y al mediar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila 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 La suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita Si la vena Subrecita Y abriendo los brazos Baila Baila La suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia Sabrosita Si la baila Subrecita Y abriendo los brazos Y me dice Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la guía es un rosita Si la baila es un tecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la guía es un rosita Si la baila es un tecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Tantas calenias tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las calenias con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las calenias con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Porque alguien cantó Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Tantas calenias tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar Y yo no sé a quién amar Las calenias con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las calenias con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las calenias con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las calenias con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que piensas así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Que lo que dejas Y que cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas Y que cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!